El presidente de Irán ha aprovechado esa tribuna de la ONU para culpar a Occidente del auge del terrorismo yihadista. Las palabras de Hassan Rouhani se han producido horas después de la tercera noche ya consecutiva de ataques aéreos sobre Irak y Siria. Ahogar la principal fuente de financiación de los terroristas. Ese ha sido el objetivo prioritario de los ataques de cazas y aviones no tripulados en las últimas horas. Siete refinerías del este de Siria bombardeadas. De estos campos de oro negro el Estado Islámico ingresa dos millones y medio de euros diarios en contrabando. Con esta tercera oleada ya son más de 30 ataques sobre suelo sirio y 200 en Irak. Los aviones galos han vuelto a actuar hoy mientras en Francia se guarda luto por el rehen asesinado y se contempla extender sus operaciones a Siria. Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas aquí en Francia y en todo el mundo. La coalición tendrá además nuevas fuerzas de combate en el aire. David Cameron ha convocado mañana al Parlamento Británico para dar luz verde a los ataques, aunque de momento solo en Irak. Según el gobierno de Batak, el Estado Islámico ya tiene respuesta a los bombardeos. Planean atentados en el metro de París y de Nueva York. Gracias por ver el video.